Bueno, queridos amigos, le agradecemos a Adri que está haciendo cámara. Ustedes saben que Adri es la camarógrafa oficial acá de Ecocultura. Estamos nuevamente acá en vivo en el programa de la televisión comunitaria del día viernes. Son las 8 menos 20 de la mañana de la hora a veces que es Ciudad del Este. Y estamos en compañía de una prima muy querida, muy cara a nuestros afectos, Margarita Becker, que vive en Capitán Miranda, ¿verdad? A ver, queremos conocerle a Margarita que nos cuente su historia. Ella es prima mía por parte de un gran pariente que es Lauro Cañete. A ver, Margarita, queremos escuchar qué haces acá en Paraguay. ¿Cuándo viniste a Paraguay? Ya sos paraguaya, obviamente. A ver tu historia. Y los saludos a toda esta gente que nos está mirando ya desde Alemania, como nuestro amigo Aníbal. Bueno, entonces puedo saludar en alemán también. Claro, adelante. Buenos días, mis hijos. Muchos saludos a todos y para mí es un honor venir a este lugar y conocer y les felicito por el proyecto, ¿eh? Muy bueno. Aparte de eso, como dice Raúl, me encanta vivir en el Paraguay. Estoy enamorada del Paraguay. No soy paraguaya, pero soy más paraguaya ni a la Mondeuga. O sea, todavía no te hiciste paraguaya, ¿verdad? No, porque iba a perder la nacionalidad belga. Yo soy belga. Yo en realidad nací en África, en el Congo belga, y después se cambió los nombres y ahora es Congo otra vez, ¿no? Ah, ¿en serio? Sí. Había toda una historia triste, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue? ¿Ustedes vinieron corriendo, ya les perseguían? 1960 hubo una revolución y tuvimos que salir. Nosotros salimos del Congo cuando los paracaidistas belgas se fueron a ayudar, ¿no? Entonces con los aviones y los paracaidistas que no tiene asiento, me acuerdo, yo era chiquita, volvimos a Bélgica. Entonces, después de eso, papá siguió buscando un lugar tropical. Y en un diario de Bélgica salió... Perdón, eso era porque allá hacía calor, ¿verdad? Sí, él estaba acostumbrado en África, ¿no? Estaba ya aclimatado a ese tema, sí. Claro. Especialista en café. ¿Ah, en serio? Mi papá. Y después nos fuimos a Bélgica corriendo de todos los problemas que hubo y él no aguantó estar en oficinas porque era especialista, era un agrónomo. Ah, ya, ya. Entonces, él encontró un anuncio, decía, se vende cafetal en Altos, que es acá cerca. Claro, claro, claro. Llegamos ahí, o sea, él vino a ver, por suerte no compró, no existía el cafetal. Ya era. No existía el cafetal. O sea, ¿eso fue en qué año? 1964. O sea, que desde aquella época ya nos vendían espejitos. Sí, y se vendió bastante así. Sí, claro, claro. O sea, que le contamos a la audiencia que no es solamente ahora que se vende en espejitos, ¿eh? Ya empezó antes, ¿verdad? Sí, ya hace mucho. Después, él vino a ver, no existía, subió otra vez al ómnibus, me acuerdo que él me contó de San Bernardino, vino hacia Asunción y estaba leyendo una revista belga, en nuestro idioma que es flamenco. Ah, flamenco. Y estaba sentado en colectivo y atrás de él estaba el dueño del Hotel Tirol, que era belga, y vio el texto, entonces se comunicaron hablando el idioma, ¿no? Y le llevó al sur y nos quedamos ahí porque compró un terreno en Itapur. Claro, se quedaron enamorados de esa zona, ¿verdad? Muy linda. ¿Y qué tal? ¿Hablan algo de flamenco? Ya, naturalmente. Ah, no, estoy hablando alemán, perdón. No, no, yo quiero hablar un poco de flamenco para la gente porque también tenemos amigos. Es parecido al alemán, por ejemplo, Guten Morgen se dice igual, ¿no? Entonces, UGATED, ¿Cómo estás? Y es muy parecido, muy parecido. Qué genial, qué genial. Y después, ¿cuándo vinieron ustedes? Porque él vino acá para comprar el terreno. Sí, él vino en el 63 y nosotros vinimos en el 64 en barco. Era un viaje de tres semanas hasta Río de Janeiro, me acuerdo. Y de Río de Janeiro en tren a Paraguay. ¿En tren? ¿Cómo en tren? ¿Había un tren? No, hasta, no, era hasta Paraguay, yo no me acuerdo bien, era una ciudad en Brasil y ahí tomamos recién una vida. ¿Cuántos años vos tenías cuando eso? No, no lo voy a contar, no voy a contar. La máquina de calcular, ¿verdad? Bueno, calcular, yo estaba en cuarto grado. Andás más o menos como yo, ¿verdad? Sí, somos jóvenes. En 45, ¿verdad? Somos jóvenes. Lógico, lógico. Eso. Bueno, ¿cuándo le conociste a mi querido primo, Lalo? Trabajando en Asunción, vine a trabajar en una agencia de viajes y después vine a trabajar, cambié de trabajo en una famosa empresa de construcciones y ahí me iba... ¿Cómo se llamaba la empresa? Con EMPA. Ah, claro. Que trabajaba para Instagram. Con Guamós y todas las ayer. Y después de eso, viste que a veces las circunstancias, yo, a mí me gusta la natación, yo soy nadadora, entonces mi esposo, le digo, mi ex novio. Claro, claro. Es profesor en natación. Sí, 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 claro que sí. Y así nos conocimos. Qué bueno. Sí. Lo que yo recuerdo de Capitán Miranda es una vez cuando fuimos a firmar las ruinas jesuíticas en helicóptero, que te había avisado que iba a volar sobre tu casa. Tengo esas imágenes hermosas. Vamos a ver si es que podemos agregarle a esta entrevista una vez que... Ahora estamos saliendo en vivo. Nos están viendo en vivo y en directo afuera, ¿verdad? En vivo. Pero también este material que se está grabando, que ahora está grabando, después se procesa, se le colocan los textos, los nombres, cosas que ahora mismo no podemos hacer porque nos falta un poco de equipamiento, ¿verdad? Sí, sí. Pero igual estamos trabajando en esto ya hace dos años saliendo en vivo. Y vamos a agregar después las imágenes de tu mamá y tu papá que nos saludan desde abajo, desde esa hermosa casa de Capitán Miranda, que es muy cara a mis afectos, y grabamos desde el helicóptero. Eso lo vamos a editar después en este material. Bueno, a ver qué más me contamos, estamos contentos contigo y estamos esperándole a tres visitas que ya nos confirmaron. Está viniendo el ministro Lugo, Samuel Lugo, de la Secretaría de Repatriación. Nos parece un ministro realmente fuera de serie. Eso es lo que yo siempre soy claro con la gente. Le digo, yo acá no ando atrás de ningún político, ningún ministro, pero este ministro es una persona, es un tipo normal, patriota y compañero. También viene Rodolfo Romero, este libro que vos me dijiste que tenía y que regalaste. Hoy yo te voy a regalar el libro porque acá tengo varios de él que yo me encargo de regalar porque vos sabés que en Paraguay los libros no se venden, se regalan. O sea que el que hace un libro acá, si piensa que se va a hacer rico, amonte más como dice el libro. Yo entonces amonte porque estoy escribiendo. Y bueno, no. Estoy escribiendo. Mira, si es que empatas tu... Tu gasto. Tu gasto. Tu gasto, sería la vida. Sí, mejor. Bueno. Y también tenemos el libro de... que hizo la Secretaría de Repatriación, donde acá le vemos también a Samuel Lugo en este libro. Y obviamente, el libro que se lanzó ayer, le hacemos otra vez la propaganda a nuestro amigo Aníbal Romero Zanabria, que es del tema este de más Paraguayo que la mandioca. Ese es buenísimo. Este es un libro hermoso. Buenísimo. Lo leí todo en un ratito. Sí, yo también. Bueno. Entonces, ¿qué más nos contás para cerrar este programa de hoy? Yo estoy ahora como docente en la universidad ya, en la Universidad Nacional. La pileta. Te interrumpo. Estoy en... Tenemos una escuela de natación, ¿sí? ¿Cómo se llamaba? Neptuno. Neptuno, cierto, cierto. En Capita Miranda, al lado del Hotel Tirol. Claro. Al lado del Hotel Tirol. Sí, sí, sí. Y tiene éxito, pero solamente en verano. Es todavía un deporte en esa zona. Porque tenían pescado ahora adentro, ¿verdad? Sí, nosotros estamos manteniendo. Tenemos peces tilapia. ¿Por qué? Para contra el dengue. Ah. Esos siete, ocho meses que no hay clase, nosotros le ponemos peces. Porque así se mantiene el agua. ¿Y el tamaño de esos peces? Y cuando salen, más o menos, un kilo. Más o menos. O sea, salen y comen esos peces. Sí, sí. Ah, qué bueno. Te invito ya a hacer un... Te consultas. ¿Puedes pescar ahí con tu liñada? Nosotros pescamos. ¿En serio? A veces estábamos ahí. ¿Hasta la gana? Sí. Qué bueno. Qué nivel. Unos filetes de tilapia podemos hacer a la plancha. Qué espectacular. Y bueno, y nosotros estamos trabajando... Yo estoy haciendo también una plantación de caja, ¿eh? Estoy probando, pero como siempre en el Paraguay se gasta mucho y no pagan casi nada por el producto. Ese es el problema más grande. Y ese es un tema que tocamos siempre con Rolfo Romero, el tema de los grandes patrones. Eso es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Sí. Bueno. Ese es el tema. Genial. ¿Sabes lo que para mí es inolvidable? Yo recuerdo ese bosquecito para entrar por lo de tu mamá. ¿Eso sigue igual? Sigue igual. Se mantuvo. ¿Los eucaliptos, verdad? Esos eucaliptos tienen 64 años. Así que están enormes y florecen de noche. Es hermoso. Qué bueno. Sí. Qué genial. Sigue todo igual. ¿Cómo quedó la familia? Tu mamá y tu papá se fueron ya, ¿verdad? Sí. Partieron más allá, ¿verdad? Sí, sí. Hace poco. ¿Y qué tal quedó? ¿Cómo quedó la casa? Muy lindo, bien cuidado. Y ahora hay una persona viviendo ahí, un ingeniero, porque se está haciendo reconstrucción. O sea, una... Una remodelación. Remodelación, encarnación. Un cambio total. Eso me dijo ayer Rodolfo Romero. Dice que tienen ahora un internet libre para toda la población. ¿Eso es cierto? Sí, existe. Hay un Wi-Fi completo para la gente. Qué bueno. No toda la ciudad, sino en el medio, ¿no? Cerca de la plaza, entonces la gente puede ir. Yo recuerdo que filmé Encarnación, año 92 o 93. Fui contratado por la, puede ser, ¿cómo se llamaba? Jorge Rizuc, ¿puede ser? Sí, Jorge Rizuc. Rizuc. Él me contrató, hizo un documental sobre Itapúa. Conocí mucho Encarnación, la Isla del Medio, ¿sí o se fue ya? Esa no sigue más. Ah, ya no. Ya no. Son imágenes hermosas de la parte de Baja Encarnación. Ah, eso hay que mantener. No existe más. Sí, sí. Yo tengo originales, todos los negocios, entrevistas a la gente. Tengo ese material de Encarnación, una primicia grabada en 1993. A mí me duele mucho acá, Raúl, que cuando se desaparece una parte o algunos edificios que no se reconstruyen, porque son arquitecturas de antes, típicos. En Encarnación tenía siempre las casas bien altas adelante en la fachada y después venía la construcción, ¿no? Sí. Y todo se ha hecho. Todo se ha hecho. Ahora me preocupa mover la estación de tren, porque esa era... No, esa tiene que quedar. También tenemos imágenes del ferrocarril funcionando. O sea, que hicimos un video del ferrocarril, se llama Historias sobre Rieles, donde visitamos las 49 estaciones en 15 días de viaje. Sí. Un hermoso material. Hermoso. Y bueno, yo creo que vamos a ir cerrando este programa. Este video, una vez que se edite, después lo vas a llevar para compartir con Lalo, con Agatha y con Laurito, mi sobrino, que hace 20 años no los veo, ¿verdad? Bueno, y acá también está llegando la nueva nietita, que se llama en japonés Akemi-chan. ¿Por qué? Porque tenemos una corresponsal, Delia Ujimoto, en Japón, en Kioto, que siempre está con nosotros, nos envía materiales, nos ayuda, una reporter voluntaria como muchos que tenemos, por ejemplo, tenemos en San Salvador, tenemos en Brasil, tenemos en Estados Unidos y en la Argentina. Tenemos corresponsables que nos responden, que trabajan con nosotros en el día a día, y siempre tenemos la información que nos llega en el momento. O sea, por ejemplo, Delia nos envía por internet una entrevista que grabó, allá tenemos 13 horas de diferencia. Claro. Entonces, al amanecer de acá, allá es la noche, pero ella ya me envía el material por internet, lo bajamos acá, y en media hora ya sube editado algo que viene de tan lejos. Al otro lado. Al otro lado del mundo. Y eso hace, esa es la maravilla de internet, bien aprovechada que hacemos acá en la Televisión Comunitaria. Bueno, las palabras finales de Margarita Beckers. Bueno, yo, antes de terminar, quiero invitar a la gente que vayan a conocer la zona. Claro, ahorita miranda. Esta es la parte de ruinas jesuíticas. Sí, sí. Y ahora hay un sistema que vos compras una entrada y podés entrar en las tres ruinas con la misma entrada. Ah, qué bueno. O sea, que se hizo algo muy bueno, positivo. O sea, está trabajando bien. Está trabajando bien, muy bien. Lo que yo quiero ofrecer, si alguna vez necesitan, porque yo siempre quise trabajar en turismo y nunca pude, nunca me pudieron elegir. Yo sé, yo sé, yo sé. Este, es trabajar en... Te cuento algo. Me voy a reunir con esta ministra dentro de unos días. Ah, bueno. Así que le vamos a... Porque yo no sé dar tu inquietud. Un tema muy importante, ojalá que la ministra me escuche. Hay muchos turistas que vienen y me quieren material y no hay. Por ejemplo, un CD con las fotos. Ah, no hay eso. No hay. Yo me acuerdo que... ¿Te acuerdas la misa de Chipoli? Sí. Se pone de fondo... Que yo tengo grabado con tres cámaras. Sí, te acuerdas que mamá te ayudó. Años noventa, sí. Bueno, la cuestión es que no... Ah, bueno, no hay. Yo preparé todo en cinco idiomas, porque sé cinco idiomas. Claro. Pensé que iba a poder trabajar en turismo y no pude trabajar así. No, tranquila, tranquila. Vamos a seguir presionando, ¿eh? Y la parte de turismo hay que desarrollar más. Muy buena. Y que si quieren venir, les recibimos con los brazos abiertos. Espectacular. Bueno, amigos, seguimos con la programación. Le agradecemos a Margarita. Y arrancamos ahora con la entrevista de Samuel Lugo y los funcionarios de la Secretaría de Repatriación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!